La empresa puede trabajar porque somos dueños de la tierra. Ellos sí están autorizados a trabajar porque son los dueños de la tierra, más ustedes no, ustedes son invasores. Tú eres uno de esos habladores de mierda. Y es verdad lo que dice el señor Bulma, que el señor Misael... Bueno, esta es la prueba. Pero por qué dejame la prueba, esta es la prueba. ¿Dónde están las pruebas? Cuando te robaban los burros, yo tengo la prueba, pero... Méteme, por culpa tuya me pusieron un revólver aquí, de gran mal parido, de aquí, ve. Mario, ¿no podemos pasar la máquina a hacer trabajo? Si usted es propietario del terreno, pásala. No, te vamos a preguntar. Mario, si usted es dueño del terreno, pásala. Tampoco, ¡alguien! ¿Qué te va a pedir a los burros? Aguanta. ¿Quieres un verbo ahí? Lo cambió a los burros anclado. Las que dispararon una terremoto. Hablamos de entrada. Absolutamente incluso incluso a esa hora. Desempeño a la planta desde el futuro. Realmente solicitamos ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por culpa de las palmeras yo he quedado a la deriva Por culpa de las palmeras tengo un dolor en el alma Por culpa de las palmeras yo he quedado a la deriva Por culpa de las palmeras tengo un dolor en el alma Pero yo no me preocupo porque sé que un día es mañana Viene la peste cogollera para la palma africana Como yo no tengo fuerza para hacer una venganza Se la dejo al Dios del cielo que es el dueño de mi alma Como yo no tengo fuerza para hacer una venganza Se la dejo al Dios del cielo que es el dueño de mi alma ¡Vamos, muñeca! Arriba de un cerro mataron a un hombre ¿Por qué lo mataron? Por salir a ordeñar Levántese a ordeñar Levántese a ordeñar Levántese a ordeñar Yo no tengo nada en contra de la palma De igual manera de una planta Lo que estoy en contra es el proyecto La manera como lo ejecutan Lo ejecutan en grandes extensiones Desplazando a los campesinos de una u otra manera Y aprovechándose de la pobreza de la gente Y aprovechándose a la gente No, es que va a ver que decía Francho que coge el filtro porque el agua está saliendo sin filtrar. O sea, esta la cogí sin filtrar, ¿por qué? Bueno, échela ahí. No me gusta la mancha, la esperota. Estaba de una edad por ahí como de 17 años y hasta esa edad todavía yo no sabía leer. Curioso, ¿no? Pero tuvimos la dicha de que a través de un amigo llamado Gregorio Martínez, que llegó a la casa de mi padre, hizo una tablita así de Tolú y ahí se escó el abecedario. Y así fue que llegamos a leer y a escribir y aprendimos también números. Conozco la región y tengo grabado en la mente la forma del terreno, los caños, los caminos, dónde estuvieron ubicadas las viviendas. Esto lo puedo todavía hacer de memoria. 400, 500 metros le quitaron al palo. Supongo que cuando organizamos todo eso, bien que se está quedando sin unоки. Si quedamos protegidos al apartado, eda malaguestro en el agua. Poter. Ustedes y los hur agracias. Se pueden preguntar ustedes sí que hay que hacer racing, supongo que no sé cómo es el animal. Yo no siento como un animal. Yo no sé quería descurdo del mario. Yo, la ayuda del barrio no a ella pola. Son cinco libras de arroz diario que se consumen, de manera que uno necesita la tierra para cultivar el arroz. Cultiva el arroz, el frijol, el mafujo, la yuca, el plátano y cosas que uno tenga sembrado en el monte. Como uno llega siempre al pale mango, siempre fruto para tener, también para comer, pero como todo eso lo han arrancado, todo eso lo han mochado también. Hasta donde tengo memoria, en el 2005, fue que me di cuenta que había un proyecto de palma en la región. Lo que conozco de la palma es que es pacométrico y gasolina, nada más, pero sí conozco el impacto que es. Destruyen todos los árboles frutales que existan, tanto frutales como maderales. Rompen las ciénagas, los humedales, los rompen para sacar el agua y sembrar la palma. En segundo, regresamos con la noticia del CERN. Con nuestros candidatos, trabajaremos en el Senado y en la Cámara con mano firme y corazón grande. Con seguridad, con paz, con educación, con salud, somos el centro democrático. ¡Amén! ¡Corazón grande! ¡Corazón democrático! En Buenos Aires todo lo había, pesca, madera y también cacería. Playones libres con muchas crías, a donde salíamos en Algarabía. Aquí se tenía lo que se quería, cerdos y burros, vacas a montón. El que no pescaba salía a cacería, trayendo chigüiro y patos del playón. Ahora les toca a muchos vender, los cerdo y los burros y las vacas también. Dejar su casita, aunque sea de sin, marcharse a otra parte para no morir. Porque en mi pueblo no hay nada que hacer, no hay la agricultura como en el ayer. Me fui como de los 14 años, volé de aquí porque era que había una agitación entre guerrilla y mafia. Y los madres, yo veía que me fiscalizaban mucho. Y como ellos se los llevaban a los niños de 14, 15 años para llevar, tú sabes que se los llevan para la guerra. Y en Buenos Aires, en el pueblo hacían baile. Ponían la caseta así y le ponían aviso y hacían sus fiestas y traían mujeres bonitas para que uno fuera. Y una vez yo fui y me estaban convenciendo y yo para no caer en la trampa, me les pelé. Ese es un desplazamiento porque me hicieron ir. Para que la gente sepa que es que el desplazamiento no es porque le maten a uno, porque le disparen. Es que el desplazamiento es muchas cosas. ¿Cuál es ese? Este atleta nos ha prestado mucha ayuda a nosotros, hubo una época que estuvo paralizado de que no estábamos en la tierra, entonces fue cuando él duró sin hacer trabajo así, pero de ahí para acá está. A lo que a máquina se refiere, jamás ha sido abierto la máquina, está toda vez como el primer día. A lo que a máquina se refiere, jamás ha sido abierto la máquina, está toda vez como el primer día. La máquina se refiere, jamás ha sido abierto la máquina, está toda vez como el primer día. La máquina se refiere, jamás ha sido abierto, jamás ha sido abierto, jamás ha sido abierto, jamás ha sido abierto. La máquina se refiere, jamás ha sido abierto, jamás ha sido abierto, jamás ha sido abierto. Es una fija que comienza abriendo mucho trabajo a los campesinos, cuando comienza allá, de un ganadero del Banco Magdalena y otro de Antioquia. Después, esos señores le venden a unos hermanos boteros, pero para el año 82, esos boteros le venden a una firma Omega, es donde ya cambian las cosas. Lo que se comenta de que eso tenía una relación ahí con el narco, ya fue para el año 84, cuando matan a Lara Bonilla, el ejército de ese entonces incursionó varias veces buscando supuestamente a ese señor ahí. Había un muñeño extraño, que no era común de una hacienda ganadera, era de otra cosa. Uno, dos, tres. Y Carlos, completo, cuatro. Dos. Tres. Tres. El pecho es un poco más grande. Este es un poco de monta. Este es un poco de monta. Está guapa. Los reciclinos aquí con la risa. Estamos comiendo oscuros. Si es puño pescado, se los atraviesa una vena de la gente. Es que Colombia ha tenido más. El pecho es un poco más grande. El pecho es el pecho es el pecho. Bueno pues. El pecho es caldo. ¡Hágalo pues! El pecho es caldo. El pecho es la vena de鳥ón no es anticipate que bermasta como el hueyómpico. donde llegue el pecho es la vena de su prostitución hay un confort que demoraba y se establece al pecho. www.craniccánuitos.com de попробosión. que acompañan acallados y combará. me hacía falta acá en Buenos Aires. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro territorio. Aquí la palabra nos dice que hay que luchar y ser valientes, pero no una valentía de enfrentarnos nosotros con un palo, con un machete, con un revólver o a la otra persona. La valentía es para, después de tener uno la tierra, tener uno el valor también para ponerla a producir. De hecho, tenemos una toma de pie que pueda limparla. Entonces, a veces hay que agregariedad la tierra que le gustó tan héroe. En la primera vez, el agua no ha estado confiando la tierra, El agua no ha detrás de la tierra. y los pocos, el agua y los pocos fiat. Y con una guerra, el agua, los pocos, y los pocos, Nosotros estamos reclamando las tierras porque nos pertenecen, porque estas tierras las dejaron abandonadas y tienen más de 12 años. Y aquí comenzaron a trabajar los campesinos cuando estas tierras tenían 3 años de haberlas abandonado el dueño. No se vivía aquí porque es malo decir que vivíamos aquí todos. Las altas al comienzo venían y se iban para Buenos Aires. Venían todas las mañanas y se iban en la tarde. Venían, se iban todas las tardes. Ya después cuando la gente comenzó a hacer rancho y hacer cosas fue cuando se metieron los paramilitares. Y dañaron todo lo que habíamos, las casas las quemaron, hicieron. ¿Cómo dice el papá? Le va mal. Dijo que no le voy a hacer el papá, le va mal. Lo que sucedió con Omar, mi primo hermano, es una cosa muy terrible. Porque él desde muy niño quedó huérfano. A él le mataron al papá. La guerrilla le mató al papá. Sobrevivimos pescando, rebucándonos la vida por ahí en los playones. Y nos llevamos abajo de un árbol a cantar un poco de canciones porque esa era mi especialidad. Resulta que cuando eso operaba la guerrilla, entonces lo acusaron de que él tenía vínculo con la guerrilla. Entonces cuando entró el grupo paramilitar en el 98, el 15 de diciembre, un día tan marcado, lo asesinaron. Una noche se metieron 17 paramilitares y me pusieron los fusiles aquí. Entonces me dijeron, ¿dónde está el presidente de la comunidad? ¿Dónde está Julán? ¿Dónde está Julán? ¿Dónde está Julán? Y yo dije, no, él no está aquí. Se queda ahí porque venimos a matar a Julán. Y a ustedes si no salen de aquí porque él es el que los tiene aquí. Y después nos dijeron que no, que esas tierras ya no eran de nosotros, que esas tierras las habían comprado unas multinacionales que iban a sembrar pan. Nos tocaba de irnos o morir. ¡Uy, ya te hunde el mal! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Nosotros hemos sido desplazados varias veces a las pavas. Sacarlo a uno como campesino del territorio donde tiene la comida es matarlo lentamente. Se ven afectados los hijos porque ya van afugirando. El daño moral y psicológico es muy grande. Pueblito mío, pueblito bello. Ahora yo quiero dedicarte a mi canción. Si un día me muero, aunque no quiero. Pero me toca porque así dispuso Dios. Hace más de 80 años que Luciano lo cuidó. Con HTH, Pepe Torre trabajó. Con un cariño sincero y con el más profundo amor. Vamos a hablarles del año 2003, el 26 de octubre, cuando los paramilitares nos reúnen en el aula múltiple para decirnos que si seguíamos trabajando en las tierras de las pavas, no respondían por nuestras vidas. Que el que lo haría correría el riesgo de pasar bollado por el brazuelo de Papayana. Y entre otras cosas dijeron que nosotros teníamos tierras comunales, que son las tierras de los playones, que nosotros podíamos trabajar ahí y no tocar esa tierra de las pavas. Fue allí donde yo y mi hermano Eyni nos vinimos hacia este sitio a trabajar. Cuando vimos que los paramilitares estaban desmovilizando, vimos la oportunidad de retornar y fue que retornamos en el 2006. Comenzamos a sembrar cacao y otras plantas. Entonces vino Jesús Emilio Escobar personalmente con cinco personas uniformadas con fusiles y nos volvió a sacar de las tierras. Esas empresas palmeras llegaron a las pavas con buldorse, sembrando, ya haciendo viveros, sembrando palmas. Y nos preocupamos y nos dimos la obligación después de una creciente en el 2008, que vimos que no nos había quedado nada. Los pedazos de playones que nos hicieron coger los paramilitares teníamos sembrados y todo eso se perdió. Y después de la creciente decidimos ya en el 2009 y el 15 de enero a retornar, estando la empresa ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! El desastre por las palmeras ha sido peor que una inundación Porque arrasaron con las veredas que eran orgullos en mi rellón Esperanza de Dios y mi solera de sus muchos caminos ni rastro quedó Aquí no hay quien vaya tampoco quien venga porque las palmeras todo despojó Aquí solo ahora se pueden ver colegio sin niño y casa sin mujer Razón del destino marcado ayer por las palmeras el nuevo cartel Razón del destino marcado ayer por las palmeras el nuevo cartel ¡Lo tengo! ¡Gracias! 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 Llegó la hora de regresar a mi tierra Donde pienso plasmar mis proyectos De donde nos sacaron a peso de guerra Y nos humillaron en aquellos tiempos De donde nos sacaron a peso de guerra Y nos humillaron en aquellos tiempos Por el riachuelo Pasaron los cadáveres Para temorizar a mi pueblo Y haciendo disparos por las calles Arruinando hasta los cantineros Y haciendo disparos por las calles Arruinando hasta los cantineros Y eso ha quedado Grabado en nuestras memorias Que no hemos podido olvidar Para sacarnos de nuestras tierras Mataron a nuestros hermanos Para sacarnos de nuestras tierras Mataron a nuestros hermanos Vamos a esperar un poco acá Para ir llegando Que entremos Todos que entremos En este momento hemos llegado a nuestro territorio Viva Colombia Y que viva la naturaleza ¡Viva! Ay, buenos aires Te venimos a invitar Que no te vayas de la empresa de azotar Te uniendo fuertes como se puede lograr El objetivo que queremos alcanzar Pues quería mostrarles El memorando de acción social En donde aparecen toda la comunidad de azotar Como desplazados Acción social Y el INCODER Ordenaron una protección Que está en los registros de los folios Y ustedes por qué no esperan A que Pues el gobierno se pronuncie Y le restituya las tierras Ya que eso está en proceso Y según lo que usted me muestra Ya está bastante adelantado Nosotros no estamos defendiendo Los intereses de nadie Solamente estamos acá Por una solicitud de protección Que hay Eso queríamos que usted nos lo dijera Y también se lo dijera a nuestro medio Que usted está cuidando Por lo menos a la empresa ¿V drinka el saturated? ¿Va a nuestra primera presión? ¿Por qué? ¿Por qué? Por una splataria ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Una alegría inmensa al haber amanecido aquí en el territorio de Las Pavas. Oí cantar de nuevo Los Pajaritos, que es un canto engalanado. Te cuento que no me cambio por tres ni por cuatro, ¿sí? Haber amanecido aquí en mi tierra. Pedro Moreno Redondo se convirtió al cristianismo y de inmediato sintió que era un gran pecado lo que había hecho contra el Estado colombiano al haber prestado su nombre para denunciar un masivo desplazamiento que, según la Fiscalía, nunca ocurrió. Según Moreno, detrás del supuesto engaño estuvieron varias ONG internacionales, incluso entidades oficiales de varios gobiernos europeos. Unas organizaciones de Suiza, de España, de diferentes países han estado ahí. Las supuestas víctimas agremiadas en una ONG conocida como Asocap denunciaron a Colombia ante organismos internacionales y gobiernos como el de Estados Unidos por violaciones al VIH. Sin embargo, lo que hoy la Fiscalía General descubre fue que detrás del supuesto desplazamiento hubo un montaje contra el Estado colombiano para desprestigiarlo internacionalmente y sacarle provecho económico. José Ernesto Macías se levantó hoy con la firme idea de regresar a sus prédios Las Pavas, hoy ocupado por falsos desplazados según lo evidenció la Fiscalía General. Nosotros fuimos los desplazados, en este momento estamos desplazados de la finca, nos la han arrebatado, nos la han invadido. La Fiscalía estableció que tres de los directivos de esa asociación de desplazados presuntamente son guerrilleros y ordenó investigarlos. Se les investigará por su relación y vínculos con las guerrillas colombianas, en especial el señor Edney Torres Moreno, quien en sus reuniones asistía vestido de uniforme camuflado y portando fusil en sus hombros, botas de caucho, como a todo un guerrillero o subversivo. En el mismo sentido, al profesor Elliot Alvear cumplido, si tenemos en cuenta que existen señalamientos de sus vínculos con la guerrilla. La Fiscalía General La Fiscalía General Estamos aquí poniéndole la cara al país de que no somos guerrilleros. Siempre hemos dicho la verdad y aquí estamos para ratificarla. Queremos aportarle la paz y eso es lo que estamos haciendo. ¿Cómo le aportamos la paz? Desde el campesino, cuando el campesino tiene cómo trabajar y dónde trabajar. Por ejemplo, a mí me da como impotencia, como una rabia, como cosas que se le estén a uno diciendo cosas, se le están tildando a uno de cosas que ni por allí. Y decirlo así en un medio donde lo ve todo Colombia y en especial allá en nuestra comunidad es el canal que más agarran RCN y lo más feo decir que éramos guerrilleros. Lo que diga un medio como RCN y Caracol, la gente lo cree. Por eso les pido el favor a todos los medios que vayan a decir algo. Primero ratifique para que no le dañen la honra ni el buen nombre a la persona. Porque eso duele. Es peor que un secuestro, mi hermano. Tememos por nuestra vida porque no sabemos qué nos puede pasar. Hay locos que nacen locos, hay locos por la verdad, hay locos que por la plata han vendido su dignidad. Hay locos que por la plata han vendido su dignidad. ¿Qué te pasa, cambuchero? ¿Dónde está tu dignidad? ¿Qué te pasa, cambuchero? ¿Dónde está tu dignidad? Aquel 14 de julio yo no lo he podido olvidar. Aquel 14 de julio yo no lo he podido olvidar. Esta canción, donde habla de la dignidad, es porque me duele que mi hermano Pedro Moreno, después de haber sufrido con nosotros la clemencia de la guerra, del despojo, hoy haya vendido su dignidad. Pero no mire el dolor que hemos sufrido durante muchos años en el brazo del papayal, que no hay dinero que lo pueda reparar. Ahí está la relación de Buenos Aires. Allá está Buenos Aires, hombre. El río. Señalar a uno como guerrillero en este país es colocarle una lápida. Es decir, en tal parte estaba, allá matenlo. porque eso es lo que hemos visto aquí en nuestro país. En el colegio los otros niños le gritaban a mis hijos que su papá era un guerrillero. Mis hijos peleaban por mí porque ellos me conocen y estaban conmigo y se dan cuenta que yo no era ningún guerrillero. Entonces pues ha sido la parte más dura que me ha tocado en este proceso. En la pachada hay una máquina de perteneces brazos y se levanta a buscar. Los van a buscar, ya te daño el cajado. Si se van a arreglar, si se van a buscar. Los van a buscar, ya te daño el cajado. Si se van a buscar, ya te daño el cajado. ¡Esto es que se va a buscar! ¡Use puede pasar, ya te daño el cajado! ¡Gracias! 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 Bueno, en julio de 2012, la empresa logró organizar la comunidad para llevarla a sembrar palmas en las parcelas de los campesinos de Azocap. Es algo que sinceramente nos dolió, porque vimos a nuestros familiares, nuestros primos, abuelos, del lado contrario de nosotros. Lo que lleva uno con machete aquí y la mata de palma en la cabeza. ¿Dónde está Aporte San Isidro? Porque si necesitamos ese Aporte San Isidro. Es que Aporte San Isidro es la dueña supuestamente en títulos del crédito. Estamos dentro de un proceso judicial y eso es lo que queremos que respeten ustedes. Queremos que la comunidad que está aquí de Papayán, la CGT, la Federación Sindical Nuevo Liderazgo Campesino, que Aporte San Isidro, que aquí no veo ningún tipo de representación, respeten precisamente ese proceso judicial que está. ¿Por qué? Porque estamos en estos momentos a la víspera de una inspección ocular. El objetivo de ustedes es venir a sembrar una palma grande. ¿Para qué? Para después venir a decirle al INCODER que ustedes están haciendo una ocupación realmente de eso. Aquí está el contrato sindical que nos da la empresa, como trabajadores. Yo sé que ustedes no son nuestra contraparte. En ningún momento yo ustedes ni la comunidad los veo a ustedes como la contraparte. Porque la contraparte en últimas es la empresa. Es la empresa. Donde quiera haya una mata de plátano, donde quiera haya un cultivo de fruta, un cultivo de raíz, pan coger, lo que sea, lo vamos a respetar. Porque ni así el señor gerente o dueño de las empresas me diga no destruyan eso. Ahí yo no me voy a meter, nosotros no nos vamos a meter porque no somos como que tan tan para cometer errores. Todo lo que esté plantado lo vamos a respetar. ¡No! ¡No me voy a meter! ¡No me voy a meter! Cuando vino Melanie y el señor Pepe. Está grabando. ¿Y quién compró esto? ¿Vas para más de aquí? ¿Vas para allá? Para grabar. Ahí está la blusa. Vamos a soltar un poco. Ha cambiado mucho el ambiente del pueblo por forma, por el problema de la palmera. Hay hijas contra los papás, hay hermanos contra hermanos, papás contra los hijos. Aquí no hay un hogar que no esté vinculado con el otro. Por alguna parte tiene una raíz. El señor que va a hacer daño allá, si no es yerno, es suegro de alguno. Y si no queda un nieto de este lado, queda un nieto del otro lado, queda un sobrino. Por eso es la preocupación mía hoy, que los hermanos de nosotros que conviven con nosotros acá, hoy los están usando, ¿sabes para hacer qué? Para allá. Ah, yo venía corriendo y dije que no vayan a dejar quemar las mazorcas. ¿Qué más? Ya me las comí. ¿Quién están? Ah, dame esa, pásala. Ah, con esta mazorca nosotros preparamos tortas, hacemos mazamorras, o coladas. Hacemos bollos, envueltos, ¿qué le dicen? Y preparamos muchas cosas deliciosas con ellas. Y asamos también, como lo estamos haciendo aquí, asadas. Aquí tenemos, dentro de este maíz, tenemos dos hectáreas de arroz. ¿Sí? Y de maíz, tenemos unas tres hectáreas y media, casi para cuatro hectáreas. Pero así, de esa forma. Y la yuca, tenemos dos mil matas de yuca aquí que sembramos. Esta yuca es nuevita, esto no tiene sino por ahí como un mes y medio apenas de sembrada. Mire, pero es una tierra tan fuértil, tan buena, que mire cómo está esa yuca, vea, tan adelantada. Nuestros trabajos los hace uno más bien a las escondidas. Hay unas personas que se van por allá por una parte, otros que se van allá y así. Entonces, ellos, como decimos nosotros, los ponemos locos, ¿sí? Ellos comienzan a arrasar los cultivos por allá y cuando se dan cuenta ya los otros están grandes y así de esta forma es que nosotros hemos podido conservarnos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí hemos llegado a la parcela mía. De aquí comienza la parcela mía. Este es el lindero mío aquí con José del Cristo. De aquí para allá comienza José del Cristo y de aquí comienzo yo para allá. Aquí a donde están ustedes parados es la parcela Eledi. Aquí, por ejemplo, aquí tengo el maíz sembrado, por ahí mismo tengo mangos sembrados, por aquí tengo habichuelas sembradas y también tengo naranjos. Y a la espalda tengo arroz de aquí mismo hacia allá, arroz que sembré ahí. Y allá, como lo ven allá, está el rancho que tenía, que era donde pasaba el día mientras estaba haciendo mis labores para descansar, para reposar y para cocinar. Y a partir del 10 de noviembre, la empresa con su personal de seguridad vinieron y me tumbaron el rancho. Y el mismo día le tumbaron el rancho al vecino mío, a Jorge Enrique. A mí no me advirtieron nunca de que me iban a tumbar el rancho. Ahorita sí. Ahorita sí ya me advirtieron que me van a cortar todo este majújo, lo van a arrancar. ¡Suscríbete al canal! Mire, todo está envenenado. ¡Con esta, con este, con esta mazorquita come uno! como está quemada la gramínea que está alrededor a donde cayó el veneno que se escapó del que le cayó a la mata de plátano a mí me da mucha berretera esta vaina duele hermano esto no se hace esto es como si fuera una bomba atómica que estuvieran clavando en esta tierra de qué lado y el intel acerca eso no me niego donde pedro manuel a recoger los alambres yo soy como soy yo soy un tipo sincero como usted tiene que ganarse el sueldo pedro guerrero dijo al ante esta policía que mario benjamín otoñel y yo veamos mucho los ojos a ver si es verdad si nos vieron si uno pues no puede decir si no ha visto pero cuando ha visto sí 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 usted sabe cómo somos nosotros y la guerrilla ni los paracos nos envenenaron las comidas nosotros nunca nos fumigaron los sembrados que teníamos y ahora los empresarios que están diciendo que no sean terroristas han llegado al extremo de envenenarnos la comida y envenenarnos el plátano comparado guerrilla paracos y empresarios a ver cuál de las tres acciones que han habido las más terroristas para sacar a luz y combatir las naciones de derechos humanos muchas y muchos han pagado un acto precio por su valiente labor para romper psiquiatría discriminación e impunidad en los últimos años cientos de estas personas han sido objetivos de ataques que indicó la organización internacional al respecto la vocera de amnistía josefina salomón dijo a distintas razones que están haciendo una campaña a favor de varios casos emblemáticos de descensores y descensores de las americaciones yo con esta cámara no se me acerca a nadie si casi siempre anda con ella lista de a cualquiera le tomo una foto de rapidez donde quiera estoy 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 trabajando y la tengo cerquita y cerquita para que el rato mejor seotran aτιúmen laこれは maldita a pseudo ... ... Julio, Julio, Julio. Acá, paré la máquina que estaban trabajando y estaban rodeando. Entonces, ¿qué? ¿En qué parro se están rodeando hoy? ¿En qué parte? Donde ellos habían sembrado el maíz antes. Que siembren ahí, eso no les va a funcionar, eso no les va a funcionar, porque no les va a comprar más ni una plantula de nada. Yo busco en otro lado. A veces me da miedo que alguien me emboste, cuando me sienta de apago, que me quitó la cámara. Grábalo, grábalo la pistola que tiene el maíz. Grábalo, grábalo y acércala ya. Grábalo la pistola que tiene la mano. Grábalo la pistola que tiene la mano. Por ejemplo, de antenoche aquí hubo un problema y me dio miedo de grabar, porque la cosa no estuvo muy fácil. Pudo haber hasta un muerto. ¡Venga! 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 Teniendo las unidades de escoltas que le asigna el Estado por medio del gobierno a uno, tiene seguridad, porque hasta los escoltas han sido amenazados. Entonces uno no entiende cuál sería la seguridad en nuestro país. Con esas amenazas que hemos tenido han sido varias, eso una cantidad de amenazas, entre ellos es que cuando en primera nos dieron los chalecos antibalas, nos lo dijeron que eso no nos servía de nada porque ellos no apuntaban en el cuerpo, ellos apuntaban en la cabeza. Tenemos nosotros que irle a decirle a la policía, vea aquí están hablando haciendo disparos, quien dijo que cuando la policía venga esa persona va a estar ahí todavía. ¿A qué distancia está el primer puesto de policía? Vendrán a levantar cadáver cuando nos maten a nosotros y así es que lo quieren porque no es quien se lo impida. Grabando. Grabando. Monchi Pavero, Campesino de Verdad, toma una. Esta canción lleva por título Campesino de Verdad. Es con el propósito de dar a conocer al mundo y a Colombia la clase de campesinos que somos. Donde no le hemos apostado a la violencia, sino solamente a la paz. Entonces me inspiré una vez más y hice esta canción de esta magnitud. Soy campesino, un campesino de verdad. Orgullosamente yo soy un buen pavero. Es aquí donde tengo la oportunidad de hacer canciones y cantarle a mi pueblo. Soy bonaerense, nunca lo podré negar porque he crecido en las calles de mi pueblo. Ay, Buenos Aires, ¿cómo te voy a olvidar? Fuiste la cuna donde me criaron mis viejos. Ay, Buenos Aires, ¿cómo te voy a olvidar? Fuiste la cuna donde me criaron mis viejos. Aquí mi hermano Edwin también me di cuenta que desarrolló la vocación de componer canciones en el proceso de las pavas. Él siempre me ha dicho que es una forma de no darle un garrotazo a otra persona, sino mejor dígalo cantando. Vi que era una manera de dar a conocer los problemas. Si yo le llevo a alguien un comunicado de lo que me está sucediendo, de escrito, de pronto no tenga tiempo para leerlo y si lo lee de pronto no le pone importancia. Pero la música es algo que llama tanto la atención, a veces por la nota, ¿verdad? La nota gustó y resulta que poniéndole que doy la nota también le pone que doy la letra y encuentra la moraleja de lo que quiere decir la canción. Bueno, hay riesgos, ¿sí? Porque yo por lo menos no desconozco que hay riesgos porque de igual manera hay intereses, capitales, pero aunque corra el riesgo, pero siempre llega una esperanza y eso no me lo puede quitar nadie porque eso nace en mi corazón, que es el cuidado de Dios para con uno cuando uno hace estas cosas no con un interés monetario, sino con el interés de que se sepa lo que le está sucediendo a mi gente, ¿verdad? Cuenta la historia que los indios Malibú, cuenta la historia que los indios Malibú, pero los primeros hombres que llegaron a las pavas me dio una cuenta de guerra a los acrílicos para robar sus tesoros y su pachamama, no se preocupen, indios Malibú. Desde el mar, desde el mar, defendiendo la tierra de la pava, está nuchando la tierra para cultivar, este es el tesoro que los indios Malibú, Que me va a tocar, te veniendo a la llave de la pava, que está luchando la vida pa' cultivar, este es el tesoro que ustedes más amaban, que está luchando la vida pa' cultivar, este es el tesoro que ustedes más amaban. Música A los señores y señoras periodistas es muy importante su presencia el día de hoy, es muy importante que puedan hacer eco de lo que hoy está pasando, porque a las personas que tenemos hoy presentes y a otras 464 víctimas, las hemos revictimizado porque durante dos años hablamos de ellos y de ellas como falsas víctimas. Y por eso es muy importante esta redignificación en este escenario y que hoy el estado está reconociendo que nunca fueron falsas víctimas. En nombre de la comunidad de las pavas le decimos esta tarde a Colombia que queremos aportarle a la paz de este país y eso se hace cuando uno entrega de lo que tiene. Y a esta hora comienzan a presentar a los ganadores del premio nacional de paz Fidel Franco. El premio nacional de paz correspondientes a este año 2013 son ganadores Asociación de Campesinos de Buenos Aires, es una asociación conformada por más de 100 familias campesinas, ha luchado durante años por la tenencia de unos predios que por décadas han sido apropiados de forma ilegal por narcotraficantes y paramilitares del bloque central Bolívar. Hay menciones especiales para la ruta pacífica de las mujeres por la solución negociada de los conflictos y también para el proyecto Utopía de la Universidad de la Salle. Quiero aprovechar la oportunidad de denunciar este portón que ha sido un obstáculo para los campesinos de Asociación de Asociación. Si queremos la paz en Colombia hay que comenzar a quitar esto. Si queremos la paz en Colombia hay que devolverle la tierra a los campesinos. Si queremos la paz en Colombia hay que retribuirle a todas las víctimas que han sufrido la violencia. En Colombia llevamos más de 50 años de guerra. Me llegó la idea de componer una canción de un lamento que sale del alma de la gente de las pavas. Que es un mensaje para que el pueblo lo escuche, porque todos somos conscientes de lo que está pasando. Mi plata ya lloró, también está la esmeralda, el coltán y el petróleo. Lo invade una cruenta guerra que está acabando con todo. Los niños nacen enfermos, solo queda piedra y lodo. Y no es justo que en mi país se viva esta situación. Y no es justo que en mi país se viva esta situación. Un grito se escucha aquí, que sale del corazón. Que callen los fusiles, que callen los fusiles, que callen los fusiles, que hay mamás llorando. Que callen los fusiles, que callen los fusiles, que hay mamás llorando. Que callen los fusiles, que callen los fusiles, que hay mamás llorando. Que callen los fusiles, que callen los fusiles, que callen los fusiles, que el mundo está llorando. Si nosotros tenemos cooperación del Estado, sin que esta gente nos dañe lo que hagamos, nosotros podemos resistir muchos años hasta que se resuelva esta situación, que sí se va a resolver a favor de nosotros. Porque nosotros sabemos que estas tierras eran de narcos. Y lo que era de narco, tiene que ser del Estado por la regla que sea. Y al ser del Estado, tiene que ser de los campesinos. Tito, tengo una preocupación porque sucede que él ha sido de los que le descubrió a los adversarios, que son unos hostigadores con el propósito de sacar rabia. Y por eso no les tiene miedo, pero es peligroso. Porque ya le han hecho disparos siete veces y él no se ha dejado intimidar. De acá, de aquí, y de allá. El Señor, mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas miembros, al oír tu voz en los potentes duelos, y ver brillar al sol en su celín. Mi corazón encona la canción. Cuán grande es el... Primero se coloca el portón a los cuatro días después que la unidad de víctimas lo hace quitar. Entonces me doy cuenta que esta empresa tiene una alta capacidad, una alta, es decir, jerarquía, un alto poder sobre las autoridades policías. O sea que ellos son de más capacidad, de más poder, de más autoridad que la misma policía. Esta vaina la dejaron, así como en eso la llevaron, la misma de todo eso la dejaron allá donde se murió la vaca. Sí, envenenaron a esta que está muerta aquí. Otra que comió, pues no logró morirse, se salvó, quedó loca por un tiempo. Sí, y pues ahí en adelante siguieron amenazando, por ejemplo, con las vacas mías, como cuatro o cinco días después de eso. Me dijeron aquí, precisamente ahí en ese pedazo, me llamaron para decirme que si yo no sacaba las vacas me las mataban. Que no fuera a ponerme ayuda después que me mataran las vacas. Pues no tuve más nada sino que llevármela. Nosotros pues vamos a seguir trabajando aquí. Aunque ellos, ellos no duermen, ellos en la noche o en el día hacen el daño. Entonces, pero nosotros tranquilos que algún día podemos nosotros tener la libertad para cultivar. Hay que tener paciencia. Yo veo una comunidad muy próspera en el territorio de las pavas. Porque ya lo vivimos. Sí, tiempos pasados vivimos que ahí cultivábamos. Y nosotros metíamos en camiones a atacar los productos. ¿Verdad? Y yo todavía guardo la esperanza que, no lejano, no lejano, veo a mi comunidad otra de las pavas produciendo. Trabajando. Trabajando. Con fuerza. El día que yo no canto es porque estoy muy enfermo. Lo hago para que sepa el mundo. Qué clase de gente que soy yo. Y pensando más allá, pensando en mis hijos. Que es una herencia que le dejo. Que para mí es la presión más hermosa. Poder decir lo que me gusta y lo que no me gusta. Y lo que soy. Por medio de una canción. Y si ellos desean heredarlo, para mí es un honor. Y se escucha una voz dentro de la montaña. Es el monchipavero que va cantando. Y se escucha una voz dentro de la montaña. Es el monchipavero que va cantando. Le canta con amor a las mujeres. Y al proceso en las pavas. Le canta con amor a las mujeres. Y al proceso en las pavas. Yo soy un campesino desplazado. Aunque para mucha gente no valgo nada. Yo soy un campesino desplazado. Aunque para el gobierno no valgo nada. Porque no soy un empresario. Que explota oro y siembra palma. Porque no soy un empresario. Que explota oro y siembra palma. Yo tengo mucha gente que me critica. Que porque a mi derecho yo lo reclamo. Yo tengo mucha gente que me critica. Que porque a mi derecho yo lo reclamo. Y este es lo digno de un ser humano. Por eso a mi derecho yo lo reclamo. Por eso a mi derecho yo lo reclamo. Y este es lo digno de un colombiano. Y este es lo digno de un colombiano. Por eso a mi derecho yo lo reclamo. Por eso a mi derecho yo lo reclamo. Y este es lo digno de un ser humano. Yo no pierdo la fe llevar leche a mi casa Llevar que soy de suero para que coman mis hijos Yo siempre he dicho que algún día es mañana Y si algún día es mañana, ese día ya es hoy Como yo he vivido de fe, he vivido la esperanza De estar un día cerquita de mis vacas Le digo a Morenita que no pierda la fe Y le digo a Leticia que reguemos a mi Dios Le digo a Orofino que no pierda la esperanza Le digo a China linda que es una vaquita hermosa Por eso no vivo triste, yo no pierdo la esperanza De vivir un día cerquita de mis vacas No voy a montar acá en el rastrillo Ay, pero si no corta, vea Si le hace algo, siento Ay, mi saco Este es mi cojín Así, burrita Listo Nos vamos Vamos Cojín Gracias por ver el video.